Las actividades por la celebración del mes del medio ambiente en la comuna de Santo Domingo se iniciaron con una sesión de aeróbica y baile entretenido en la multicancha de la población Los Maitenes. Allí, dueñas de casa y mujeres de todas las edades, junto a alumnos del colegio People Health People, participaron en una tarde recreativa. El encargado de deportes de la Municipalidad de Santo Domingo, Claudio Núñez, se refirió a estas actividades. Año a año el municipio de Santo Domingo se adhiere a la conmemoración mundial del medio ambiente. Cuidamos nuestro planeta y es así que dentro de la organización participamos varias áreas de trabajo del municipio. Quien está a cargo de las clases y motivar a los participantes son los profesores Magdalena Bravo y Marcos Pavés, quienes nos entregaron su impresión respecto a esta iniciativa. Bueno, participar en el mes del medio ambiente y poder contribuir con algo, para mí es súper entretenido. Nosotros, digamos, lo hemos hecho en otras oportunidades, así que una vez más estuvimos aquí tratando, digamos, de convocar y que la gente igual tome un poco de conciencia con respecto, digamos, a lo que le estamos haciendo a nuestra tierra. Bueno, a lo personal me parece muy bien, grato estar con la gente acá de los Magdalena Bravo, creo que es una iniciativa súper buena y le doy la gracia a don Claudio que haya pensado en hacer este tipo de cosas y invitarme a participar con ellos. Las alumnas que participan de estos talleres también se mostraron contentas, ya que es una forma de distraerse de las labores hogareñas. Bueno, yo estoy acostumbrada a que lo hago ya otro año, no es primera vez, así que invito a toda la gente de Santo Domingo, que es especial para nosotras que ya tenemos más edad, que es súper bueno y que lo aprovechen, porque es algo gratuito que da la municipalidad. Me parece bien porque nos hace bien para la salud, nos hace estar más activa, no tanto sedentarismo y salir de la casa, de la rutina de estar viendo tele, en el sillón. Las actividades se desarrollarán durante junio y son organizadas por el Departamento de Medio Ambiente, Salud, Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santo Domingo.